Muy buenas tardes, parece que por fin en lo meteorológico vamos a dar la bienvenida a la primavera en estos días porque cambiamos de estación el sábado pero seguíamos con tiempo invernal, temperaturas que han alcanzado los 8 o 9 grados bajo cero, sobre todo el sábado fue el día más frío de este episodio y además teníamos ambiente desapacible con mucho viento del norte que nos dejaba todavía sensación térmica más baja, de hecho se alcanzaron los 90 kilómetros por hora en algunas estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología pero vamos con unas imágenes que nos manda Agustín Sandoval desde Duruelo de la Sierra donde él consiguió medir casi 100 kilómetros por hora con ese frío del norte y esas nevadas en zonas de montaña de Duruelo de la Sierra en Soria. Vamos a ver también como esta mañana hemos amanecido con mucho frío o en muchas de las temperaturas más bajas de toda España, de hecho 6 grados bajo cero en Sanabria, pero eso sí, los cielos se han ido despejando, lo vemos en las imágenes del satélite MentoSat de las últimas horas y en general vemos como domina el anticiclón con ausencia de nubes en prácticamente todo el país, solamente con algunos intervalos en el Cantábrico Oriental, en Baleares y puntos del interior de nuestro país. Vemos precisamente ese anticiclón que va a dejar ambiente estable durante los próximos días, aunque siempre lo decimos con esa estabilidad y ausencia de nubes, las madrugadas van a seguir siendo bastante frías porque esa ausencia de nubes hace que durante la noche el calor acumulado en la tarde anterior se escape de la superficie hacia capas más altas de la atmósfera. Además vamos a ver también como esos tonos verdosos que teníamos el fin de semana, los vimos el otro día, se van a ir apartando y vamos a tener cada vez tonos más amarivientos y más naranjas que ahora sí nos van a dejar temperaturas por las tardes a partir de mañana de 18 o 20 grados. Vamos con ese mapa de símbolos que es como mejor entendemos la previsión, con algunas nubes como veíamos que entran desde el Cantábrico más oriental al norte de Burgos, en general poca cosa y no van a dejar ya precipitaciones, en el resto cielos cada vez más despejados y temperaturas que van a ir subiendo, aunque eso sí, como en Burgos, en Soria y en Segovia partíamos de valores más bajos porque es donde han tenido más frío este fin de semana, todavía aunque vayan subiendo se quedan en 11, 12 o 13, mientras que en puntos del oeste ya suben hasta los 16 o 17. Vamos a coger perspectiva y vemos el mapa de España a nivel nacional, con cielos también muy despejados, algunos intervalos de nubes que son muy poca cosa, veíamos en Canarias, también con ese viento de levante en el Mediterráneo que puede dejar algunos intervalos, algunas brumas a primeras horas de la mañana por esa estabilidad y ausencia de viento, pero en general lo que destacamos son las temperaturas que van a ser frías a primera hora, otra vez con algunas heladas, pero más templadas por la tarde ahora sí ya con 18 o 19 grados, incluso superando esos valores en zonas del sur. Vamos con el mapa para Castilla y León a primeras horas de la mañana, algunas brumas sobre todo al amanecer en zonas del norte de Burgos, se pueden dar también en zonas bajas de la Ribera del Duero por esa humedad, pero en general van a ir a menos, sobre todo por la mañana, lo que vamos a tener es bastante frío con esos cielos despejados y esos valores que ya bajan hasta los 2 o 3 grados, incluso en capitales de provincia, en zonas de montaña tendremos todavía más frío. Por la tarde ambiente muy tranquilo, soleado, invitan las temperaturas también a disfrutar de la segunda mitad del día con esos 19 o 20 grados ya en muchos puntos de nuestra comunidad. Vamos con esos agrupados de provincias para ser un poquito más específicos, cielos despejados en León, con esas mínimas que dejan algunas heladas, sobre todo tenemos algo de inversión térmica que puede dejar sobre todo más frío en puntos de la meseta ya por la tarde hasta 19 o 20 grados, incluso superándolos en el Bierzo. En Zamora y en Valladolid vamos a amanecer también con algunas nubes bajas que pueden dejar algún banco de niebla, alguna bruma a primeras horas de la mañana, pero rápidamente se van a ir deshaciendo y tendremos sol durante la tarde. Vemos también como las mínimas vuelven a dejar 2, 3, incluso 4 grados bajo cero en zonas del norte, especialmente en Sanabria y por la tarde, temperaturas ya de primavera con esos 20 grados. Cielos también despejados, mucho sol en Salamanca y en Ávila. Queremos destacar también la amplitud térmica, la diferencia entre las mínimas y las máximas del día, las que tenemos a primeras horas de la mañana y en las horas centrales que van a ser esa diferencia de casi 20 grados. Así que si salen por la tarde con esos 18, 19, 20 grados, lleven la chaqueta, aunque en ese momento no lo necesiten, porque por la noche bajan mucho los termómetros y cuando esa amplitud térmica es muy grande, siempre viene relacionado con los resfriados. Vemos también como a primeras horas de la mañana vamos a tener algunas brumas, sobre todo en el norte de Burgos, donde estos días han tenido algunas lluvias y con esa humedad y la estabilidad que vamos a tener ahora con esa ausencia de viento pueden formarse algunas nieblas. En el resto, cielos bastante despejados y temperaturas que ahora ya sí, incluso en Burgos, donde estos días han tenido mucho frío, superan esos 16, 17, ya se asoman a los 20 en zonas del norte. Terminamos ya con Segovia y con Soria, con cielos también muy despejados, madrugadas que van a ser frías, 5 grados, por ejemplo, en Cuellar, en la meseta segoviana, o 3 en la capital de Soria y por la tarde, eso sí, 16, 17 grados, un poquito más cortas en zonas de montaña. Vamos con el miércoles, donde vamos a seguir esa tendencia hacia el ascenso de las temperaturas. Vemos allí como suben las mínimas y las máximas y ya vamos cada vez teniendo menos heladas, solo algunas heladas débiles, por ejemplo, en Palencia o en Soria, también en zonas de montaña y por la tarde, 18, 19, incluso más de 20 grados en la Ribera del Duero. Así vamos a seguir durante gran parte de la semana, el jueves parece que tendremos algunas nubes más, sobre todo durante las primeras horas, por lo tanto, esas mínimas ya van subiendo un poco, son más suaves. Vemos como tenemos 3, 4, 5 grados a primeras horas de la mañana, menos frío que en los días anteriores y así vamos a seguir también el viernes, aunque eso sí, un frente rozará el extremo norte y puede dejar algunas precipitaciones débiles. Como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos con otra imagen de Agustín Sandoval desde Durolo de la Sierra, en Soria, donde nos enviaba esa cen sellada con esas plumas de hielo que medían casi lo mismo que su dedo. Algunas heladas también de esta mañana en la Lagunilla, en Ávila, nos manda la foto José Luis Pulido. Seguimos con esta bonita foto también con este arco iris que nos manda Carlos de Andrés desde Escalona del Prado, en Segovia. Y así amanecía esta mañana en Palencia con el Cristo del Otero, imagen que nos manda Santos Dual, con los cielos despejados. Y así vamos a seguir durante gran parte de la semana con mucho sol, temperaturas ya sí primaverales por la tarde, pero tengan cuidado por las mañanas porque vamos a amanecer con mucho frío. Así que lleven los abrigos. Esto es todo, que pasen una feliz tarde. Esta noche nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!